Arriba Lertora, gana el Guaiza, mete Piovi, levanta Paredes, está habilitado Merentiel, está habilitado Merentiel, va Merentiel, ahí está. ¡Gol! ¡Gol de defensa y justicia! ¡Su goleador, Merentiel! ¡La peleó, la alcanzó, definió sobre el final bajo la lluvia! ¡Uno a uno! ¡Defensa Colón! El hombre, gol de defensa de este campeonato. Fíjate cómo va, casi remando, y lo voy a decir literalmente, remando hacia el arco de Burián y justo le quedó redondita. Ahí no había agua. Le pegó con la cara interna al pie derecho, salió la pelota despedida sin que le retuviera ningún charco de agua y se coló bien abajo a la izquierda. El partido creo que tiene el resultado que globalmente merecía tener, ¿no? Un tiempo para cada uno. El primero fue claramente de defensa. En el segundo, Colón se adaptó mucho mejor a la normalidad que presentaba el campo de juego.